La presencia de agua en el universo, detectada por el telescopio espacial James Webb. Sea bienvenido a este nuevo documental. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio decidir a ver este contenido educativo en donde analizaremos el hallazgo de agua en el universo, su llegada a nuestro planeta Tierra y los aportes del telescopio espacial James Webb en la comprensión del origen de la vida y de nuestra propia existencia. Acompáñame hasta el final en esta nueva aventura educativa, gracias a la tecnología, desde la perspectiva de un ingeniero. ¡Comencemos! El agua está presente en todo nuestro entorno. Representa aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro planeta Tierra, el cual está cubierto de agua. El agua es una característica definitoria de nuestro planeta y juega un papel muy importante en nuestra vida diaria. Por eso, comprender cuál es el origen del agua en el universo es una parte clave para comprender cómo y cuándo evolucionó la vida en nuestro propio planeta y las posibilidades de que el agua también existe en muchos otros planetas y lugares del vasto universo. Responder a la pregunta de dónde viene el agua de nuestro planeta Tierra y de dónde viene el agua del universo será parte del importante aporte de la más revolucionaria herramienta científica de estudio del universo, el telescopio espacial James Webb, que ya ha comenzado a dar respuestas a estas inquietudes al detectar rastros de agua a la lejana distancia de 1,150 años luz de nuestro planeta Tierra, como explicamos a continuación. Pero antes, te pido que nos apoyes dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para con tu respaldo seguir generando frecuentemente documentales interesantes sobre la tecnología aeroespacial y el universo. Gracias por contribuir con la creación de contenido educativo. Si disfrutaste este contenido educativo, puedes también contribuir realizando un aporte en el botón de gracias en este video. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci, genial y polifacético científico del Renacimiento Italiano. El agua es tan abundante, presente y fundamental en nuestra vida cotidiana, que tendemos a pensar que solo existe agua en la Tierra y que su presencia es una condición particular y única de nuestro planeta. Creemos que el agua es ajena al vasto universo del que formamos parte. Sin embargo, gracias a la tecnología robótica y el uso de satélites de observación, recientes investigaciones científicas han encontrado presencia y evidencia de agua en todo el universo, en lugares tan cercanos como nuestra Luna y hasta en el planeta Marte, en las cada vez más abrumadoras evidencias documentadas del pasado acuático del enigmático planeta rojo, en el cual se ha podido comprobar que estuvo lleno de agua hace millones de años. Pero los más actuales avances tecnológicos de los potentes telescopios espaciales han permitido evidencias tan contundentes como esta anunciada por la Agencia Espacial Europea, en la cual se da a conocer que su telescopio espacial Herschel descubrió grandes cantidades de agua en el amanecer de una nueva estrella, develando evidencias contundentes de vapor de agua en una nube molecular que está empezando a colapsar para formar una nueva estrella del tamaño de nuestro Sol. La cantidad de vapor es tal que podría llenar 2.000 veces los océanos de nuestro planeta Tierra, siendo esto una evidencia de cómo el agua está presente desde la formación de las estrellas, estrellas que se convierten en soles de planetas, constituyendo sistemas solares y de ahí abriendo la posibilidad de que algunas de las rocas que queden en zona habitable puedan generar las condiciones para que esa agua que está presente desde el origen de las mismas estrellas pueda asentarse y evolucionar hasta dar espacio a la posibilidad del origen de la vida como la conocemos. Por todas esas evidencias y hallazgos científicos es que el agua no es exclusiva de nuestro planeta Tierra. El agua es una de las moléculas más abundantes del universo. Se encuentra en planetas, lunas, estrellas y en criaderos estelares, en la Vía Láctea o más allá. La gran diferencia que marca el agua de nuestro planeta se debe a la gran concentración en la que está presente en el planeta Tierra y por el entorno y condiciones en las que se ha preservado el agua en nuestro planeta, siendo la base esencial para el surgimiento de la vida que existe en la Tierra. Los registros y evidencias científicas indican que el agua llegó al planeta Tierra a través del impacto de cometas y asteroides, o quizás cuando los volcanes la liberaron desde el interior del propio planeta. Por lo tanto, cuando se generaron un conjunto de condiciones químicas, se dio origen al agua y se estima que tiene una edad cercana a los 4.600 millones de años en nuestro planeta. Pero ¿de dónde venían esas moléculas que dieron origen al agua? ¿Cómo se formaron? Se sabe que el hidrógeno nació tras el Big Bang, esa gran explosión que dio origen a todo el vasto e inmenso universo del que formamos parte, y que el oxígeno proviene de estrellas muertas. Pero eso no explica cómo ni cuándo apareció el agua. ¿Cuándo se unieron esos átomos? ¿Qué antigüedad tienen las moléculas que forman parte de nuestro cuerpo o que caen con la lluvia? Y es precisamente para contribuir en la obtención científica de las respuestas a esas preguntas que el telescopio espacial James Webb realizará su aporte, con el uso de sus avanzados instrumentos, que en sus primeras pruebas ya han identificado presencia de agua fuera del planeta Tierra, en un lejano planeta que se encuentra a 1,150 años luz de nuestra Tierra, un exoplaneta que es más grande que Júpiter y tiene una temperatura superior a los 538 grados Celsius. El telescopio espacial James Webb pudo registrar esta señal inconfundible del agua, junto con evidencias de nubes y bruma en la atmósfera que rodea ese planeta gigante gaseoso, caliente e inflado, que orbita alrededor de una estrella distante parecida al Sol. Este tipo de datos que nos ofrece el James Webb son una muestra de lo mucho que podemos entender y explorar la presencia de agua en el universo, su origen y cómo llegó a nuestro planeta, aprovechando las avanzadas herramientas del James Webb para de esa forma poder incluso entender el origen de toda la vida que hay en la Tierra. Siendo el agua tan abundante en el universo y tan probable de que se den condiciones de su acumulación y evolución en miles de otros planetas, en todos los miles de galaxias que existen en el universo, es legítimo pensar que así como de abundante es el agua en el universo, así de abundante podría ser la vida en el universo. Una presencia de agua y de vida que no vemos con tanta facilidad, porque las distancias que nos separan de los demás sistemas solares y galaxias es sobrecogedora. Son miles de millones de kilómetros, unas distancias que por el momento solo podemos explorar a la distancia, tratando de detectar la presencia de componentes e indicios con instrumentos de avanzada, de gran nivel tecnológico y científico, que incorporan los telescopios espaciales, como el nuevo y maravilloso James Webb, que con sus recientes y revolucionarias observaciones, nos recuerda lo poco que podemos explorar, aún utilizando la mayor herramienta tecnológica que ha creado la especie humana, recordándonos a todos los seres humanos lo pequeño y prácticamente insignificante que somos en todo el universo. Apreciaría poder conocer sus opiniones respecto a la presencia de agua en el espacio, su relación con el origen de la vida y cómo todo esto científicamente explica nuestra propia presencia en el vasto universo. Los leo en los comentarios de este video. Como de costumbre, agradecemos se informen con nosotros. Es un verdadero placer poder brindarles las principales noticias, tendencias y novedades sobre lo más importante de la tecnología aeroespacial y el universo. Desde la perspectiva de un ingeniero, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega.